¿No recuerdas imágenes del Líbano? No, la verdad es que no. ¿Me reconoces aquí? Mira. No. Quizá olvidemos el pasado. Visita mi canal. Creo que la única solución es que descubras lo que pasó realmente y cuál fue el papel que jugaste. Pero el pasado no nos olvida a nosotros. No es peligroso. Tal vez descubra cosas que no quiero saber sobre mí mismo. De repente, ¡pum! Recuperé los recuerdos sobre la guerra. VALS CON BASIR VALS CON BASIR VAL SON TRE東西 ¡Gracias!